Vamos a cambiar de tema y tenemos que entrar en la parte económica, en la reactivación económica y en los planes y en las estrategias que se han venido realizando en beneficio de todos los bolivianos. Entre ellos estamos hablando del famoso crédito Cibolivia, donde las medianas y pequeñas empresas son prácticamente las que se han beneficiado más de este crédito. Pero para seguir hablando de este tema, le pido por favor que saludemos a nuestro invitado, porque está con nosotros Álvaro Mollinedo Catari, él es viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, para hablar acerca de estos beneficios del crédito Cibolivia. Señor Mollinedo, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. ¿Cómo estás? Edison, buenos días. A través de este medio saludar a toda la audiencia también que sigue este canal. Bueno, es verdad, nuestro gobierno, el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, no solamente está pensando en las pequeñas, medianas y grandes empresas, sino también está pensando en nuestros pequeños productores, como son del área rural que sustentan la canasta familiar que garantiza nuestra soberanía alimentaria. Bueno, ha habido bastantes pedidos del pequeño productor que casi nunca se les ha beneficiado con créditos bastante bajos en temas de interés. Entonces, justamente para eso nuestro hermano presidente ha lanzado un crédito del Fidredín, que es el Cibolivia, al 0.5%. Entonces, para este crédito hemos ido trabajando la manera de poder incorporar a todos los pequeños productores agropecuarios de todas las regiones de nuestro país, justamente para sustitución de importaciones. Nosotros seguimos importando algunos productos de la canasta familiar, como son la papa, la cebolla, la zanahoria, la alberja, entre muchos otros productos. Entonces, justamente por este motivo, para dejar de importar y ir en línea con la sustitución de importaciones, también se ha generado uno de los apoyos, que es el crédito Cibolivia, al 0.5% para todos nuestros pequeños productores de todas las regiones del país. Señor Mollinedo, y justamente en base a esto, la mayoría de créditos que se han pedido, a los que han podido acceder los beneficiarios, ¿qué es lo que mayormente se está exigiendo? ¿Qué es lo que mayormente se está adquiriendo con estos créditos? Bueno, mayormente nuestros pequeños productores necesitan mecanizar, necesitan mejorar las condiciones productivas en todas las regiones de nuestro país. Justamente para eso, nuestros pequeños productores van a poder acceder a este beneficio, poder maquinizar sus cultivos que tienen, poder tecnificar de alguna manera y mejorar la capacidad productiva. Justamente es para eso que se ha lanzado este crédito Cibolivia. A principios hemos tenido complicaciones también porque de alguna manera uno de los requisitos era el NIT y como sabemos nuestros pequeños productores no cuentan con NIT. Entonces hemos hecho la modificación al reglamento de este crédito donde nuestros pequeños productores pueden acceder solamente con el RAU o con el certificado de no imponibilidad. Y para esto justamente estamos realizando socializaciones. Ya estamos empezando en el departamento de La Paz y vamos a hacer la socialización también a nivel nacional. En La Paz vamos a empezar ya con los 87 municipios donde está bajando el Banco Unión, está bajando también impuestos nacionales para lo que es el RAU o el certificado de no imponibilidad. Y estamos coordinando con los diferentes alcaldes de la área rural que tenemos más que todo en La Paz. Viceministro, sin duda alguna son créditos que están beneficiando a los bolivianos para la reactivación económica, para ayudarlos nuevamente a salir adelante y que obviamente pues también el dinero circule en el país. Pero ante estos créditos que se están realizando hay muchas personas que en el transcurso de la pandemia pues realmente se vieron afectados económicamente, que quedaron con deudas en el banco. Ante esta situación ¿hay facilidades de adquirir este crédito muy independientemente de que tenga deudas con un banco? Así es, solamente tienen que mostrar su historial de crédito, que no tengan cuentas pendientes, que no hayan ido a lo que es el sector de riesgos. Entonces pues no importa que tengan deudas en otros bancos, solamente que ellos hayan cumplido de forma normal sus créditos y no hayan tenido problemas, de igual manera van a poder adquirir este crédito C-Bolivia. ¿Cuánto dinero ya se ha movido? ¿Cuánto dinero ya se ha dispuesto justamente para estos créditos? ¿Y a cuánto se ha accedido ya? Prácticamente ya se ha movido más de 250 millones de los 911 millones de bolivianos que se ha aprobado para este crédito C-Bolivia. Ya se ha movido más de 250 millones donde el sector agropecuario apenas alcanza con un 15% de desembolso para lo que han podido acceder nuestros pequeños productores. Entonces es bastante preocupante este dato para nosotros. Es por eso que estamos haciendo la socialización en diferentes municipios y también que los técnicos de los municipios puedan saber bien cómo se accede a este crédito y que ellos también puedan orientar a otros hermanos y hermanas del área rural que se acerquen también a los municipios. Entonces por eso es que estamos trabajando muy de cerca ya con la socialización de este programa C-Bolivia. Y es importante el trabajo que se ha estado realizando y el trabajo que se viene y más con lo que va a pasar en los próximos días. La feria que también es un motor para la reactivación económica, para la reactivación también de la actividad agropecuaria que es importante. También aquí se va a manejar alguna estrategia, alianzas también importantes con los agricultores. Así es, bueno, nosotros así como ya he mencionado, como es nuestro crédito C-Bolivia, estamos realizando informaciones y fuera de eso también estamos llevando, vamos a llevar ferias nacionales también para que nuestros productos, de nuestros pequeños productores puedan llegar del productor al consumidor. Esto vamos a empezar también a llevar en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Más que todo lo que queremos es reconstruir ya nuestra economía. De alguna manera ya se ha ido reactivando nuestra economía, gracias a las políticas de nuestro presidente. Y ahora pues ya nos toca volverlo a reconstruir y volver a hacer que sea más sólido la economía de todos nuestros hermanos bolivianos, en especial del sector ciudadano. Señor viceministro, queremos agradecerle estos minutos, sabemos que es un hombre ocupado, así que queremos agradecerle ya para finalizar el mensaje que le da a toda la población en estos momentos. Bueno, solamente dar un mensaje a toda la audiencia de que nuestro gobierno central, a la cabeza de nuestro hermano presidente, está trabajando día y noche, sin descanso 24-7, para poder llegar prácticamente a todos nuestros hermanos, de todos los rincones de nuestro país, también se están generando nuevos programas para poder atender y mejorar la capacidad productiva. Bueno, también invitarles a todos nuestros hermanos del área social, los que producen, los que sustentan a las ciudades, los que alimentan a las ciudades, que puedan asomarse a los bancos como es el Banco Unión, Banco de Desarrollo Productivo, para poder solicitar su crédito Cibolivia. Muchas gracias. Viceministro, que tenga un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Ahí estaba con nosotros Álvaro Mollinedo, Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, hablando de los beneficios que tiene acceder a este crédito Cibolivia con el 0,5% de interés. Estamos hablando que es un interés realmente bajo para poder reactivar la economía y para poder ayudar al sector agropecuario y a todas aquellas personas que así lo necesitan. Bien, vamos a cambiar de tema.